La noticia de la jornada es sin duda el anuncio de Kylian Mbappé al Paris Saint Germain de que no seguirá en el equipo el término de la temporada, pero lo que más ha llamado la atención es que Fabrizio Romano quien lanzaba la bomba daba detalles de que el jugador francés tras su anuncio de salida del PSG tiene una oferta del Real Madrid sobre la mesa, sin duda una noticia que poco sorprende pues todos sabemos del interés del Madrid desde hace 7 años, pero lo que si llama la atención es que según Fabrizio Romano la oferta sería inferior a la del 2022, es decir si Mbappé quiere fichar por el Real Madrid esta vez tendrá que sacrificar lo económico. La información publicada por Fabrizio Romano ha sido contrastada desde España, Joseph Pedrerol dio detalles de la oferta del Madrid y asegura que Mbappé no ganará más que Vinicius ni Bellingham, es decir si quiere ser la nueva estrella en el Santiago Bernabéu Mbappé tiene que sacrificar mucho y al parecer estaría dispuesto, esta vez las condiciones las pondría el Real Madrid. Mbappé tiene una oferta del Madrid sobre la mesa, ya conoce las condiciones, no cobrará más que Bellingham o Vinicius, firmará por 5 temporadas o quizá una sexta. Si no es una más, si no es uno más, no vendrá nunca al Real Madrid ni la prima de fichaje, ni 150, ni 100, ni 50. Y el Real Madrid es muy optimista. No ha firmado, no hay firma ninguna, pero el Madrid es muy optimista. El dinero ahora, ganar dinero ahora no es lo más importante para Mbappé.